bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial que de la mía en este vídeo vamos a ver cómo vamos a quitar el sonido de fondo o el ruido como un zumbido que nos da en nuestro micrófono cuando grabamos pues es muy sencillo si usted está editando o grabando quizás estamos en su micrófono y le sale ese sonido lo que vamos a hacer es algo básico sin descargar ningún programa sin tener que instalar el reality que también desactiva el ruido vamos a estar al 100% o casi al 100% lo que vamos a hacer es clic en el altavoces clic derecho en altavoces y tomamos en abrir mezclador de volumen nos vamos en la dice de sonidos del sistema y aquí en sonido del sistema vemos que tenemos reproducción que es nuestra voz en grabación no vamos a ir no donde dice micrófono ahorita lo que está sonando y lo vamos a ir en propiedades luego en niveles aquí en niveles es el detalle que ustedes están escuchando quizás con mucho ruido su el sonido de fondo del micrófono por lo que seguro de ustedes está estos decibeles es una amplificación del micrófono seguro está ustedes así ahí se escucha un sonido fuerte o también quizás así pero le vamos a dejar nosotros en cero en este micrófono estar en 100 para que tengamos un buen volumen aquí en opciones avanzadas nos vamos en aquí en calidad 2 canal 2 si ustedes ponen en 24 también van a escuchar un zumbido un sonido de fondo entonces lo dejamos aquí no en nuestra calidad de dvd listo ahora vamos a aceptar y nos vamos en comunicaciones también y vamos a tener esta opción habilitada y aceptar y así de manera sencilla sería como desactivamos el sonido de fondo de nuestra micrófono nuestro micrófono y ahora si usted está editando por ejemplo aquí en el camtasia yo grabó mis programas con el camtasia y si es que aún más quieren reducir a 0% el sonido por ejemplo con el paso que hemos hecho ha reducido hasta un 95% siempre un poco se escuchaban que no no se nota en todos ustedes cuando editan va cuando ya editan el vídeo por ejemplo que tengan vamos a importar un vamos a abrir aquí un archivo mejor de aquí lo voy a jalar por ejemplo que tenga esta grabación y el sonido como nosotros no lo voy a reproducir esto es de otro vídeo el sonido aún más podemos bajarlo yéndonos en audio y acá no donde dice activar el cada dice activar cancelación de ruido y cuando está de color anaranjado quiere decir que ya totalmente se ha desactivado la cancelación de ruido y tenga un mejor y un mejor sonido de micrófono bien sería eso todo amigos si es que ustedes no tienen el camtasia basta con hacer lo que hemos hecho anterior y listo no así como es que mejoramos el sonido de nuestro micrófono nos estamos viendo hasta otro próximo vídeo tutorial espero que les haya servido chao